Comenzó la cuenta regresiva para que nuestro país se vuelva a unir en torno a una nueva Teletón este 28 y 29 de noviembre. A mí me gustaría que la gente dejara de mirar a nuestros hijos como personas con penas. Porque nos ha pasado que cuando vamos a cierto lugar, oh qué pena, y no, deben mirarlos con orgullo, porque ellos han sorteado todo para estar con nosotros. Es en estas 27 horas en las cuales los chilenos nos conectamos con aquellas familias que luchan todo el año por sacar adelante a sus seres queridos que por situaciones de la vida viven una realidad física distinta. Mi gorda nació de 38 semanas gestacional, con un embarazo que supuestamente venía normal, y en el momento del parto nos enteramos que venía con hidrocefalia. Nació con una asfixia neonatal y estuvo hospitalizada dos años en la UCI pediátrica del Hospital Regional. Pese a ello, esta familia de coronel no se echó a morir, y una vez dada de alta su pequeña Constanza, la llevaron de inmediato a la Fundación Teletón. Cuando nos dieron de alta, fuimos a la Teletón y nos atendió el doctor Espinosa, y nosotros no pensamos que la iban a aceptar, porque como la entregaron en el hospital, nunca pensamos que podía calificar para estar el Teletón. Susana se ha dado cuenta con el paso del tiempo lo afortunada que ha sido de tener a su hija en la Fundación Teletón, ya que ha visto profundos cambios en Constanza. Y en Teletón nos acogieron, nos enseñaron a tratarla, a tratarla como una niña, igual que otro, igual que mi otro hijo. Y de la Teletón hemos recibido apoyo psicológico, apoyo económico para las prótesis, para los medicamentos. O sea, actualmente nosotros somos parte de la familia Teletón. Es por las historias como la de Constanza que es tan importante ir a portar este viernes 28 y sábado 29 de noviembre con nuestro ganito de arena a la cuenta 24.500-03, para que historias como estas se sigan repitiendo, y así miles de familias puedan acceder a los beneficios de la Teletón. ¡Gracias! ¡Gracias!